Quisahueva Número 10 Un youtuber llamado John Ketting y sus amigos están explorando una antigua cárcel Llevan consigo una cámara de video para hacer una parodia de la serie Los Cazadores de Fantasmas Poco sabía el pequeño grupo que esa noche capturarían accidentalmente una de las pruebas más reales de fantasmas John Ketting camina por los lares de la cárcel con la cámara cerca de su cara mientras narra Pasa por una ventana de una celda de aspecto ordinario sin tomar importancia a ello Cuando vuelve a revisar las imágenes más tarde hace un descubrimiento sorprendente en la ventana Parece que su programa de parodia se ha convertido en algo real Pues desde el otro lado del cristal el reflejo tétrico de la cara de un hombre lo mira fijamente Se puede ver claramente el contorno de la frente, la nariz y los ojos vacíos del fantasma Su cabeza está inclinada hacia la derecha casi como si estuviera evaluando a un recién llegado Su boca parece ser una delgada línea inexpresiva, en todo caso el fantasma tiene una sincronización increíble Es casi como si el fantasma estuviera tratando de dar a conocer su presencia La mayoría de la gente piensa en casas, hospitales o cárceles a los que al avistamiento de fantasmas se refieren Pero algunos de los lugares más agradables pueden llegar a ser los más escalofriantes Este video fue tomado en un restaurante popular durante la luz del día Donde se observa a un fantasma en forma de un ser humano dirigiéndose hacia una mesa Cuando llega al asiento la sombra negra se convierte repentinamente en una mancha negra flotando En este punto un empleado o tal vez un cliente parece ver al fantasma en la puerta Quienes quieran que sean se quedan atónitos por un segundo y luego retroceden rápidamente Aquella sombra no presta atención al humano mientras flota hacia la ventana y permanece ahí Es como si estuviera echando un vistazo al mundo exterior El fantasma comienza a elevarse aún más y se encoge hasta que desaparece por completo Los fantasmas no tienen que esperar hasta la medianoche para que puedan comenzar a frecuentar Como se muestra en este video de fútbol brasileño La multitud está alegremente animando a su equipo favorito Cuando de repente una sombra negra comienza a correr a través de ellos Mira con atención y te darás cuenta de que nadie intenta salir del camino A pesar de que una persona claramente está corriendo a toda velocidad hacia ellos Ni una sola persona tira de sus piernas o incluso se molestan en mirar hacia arriba Están tan concentrados en el juego que no ven, sienten ni escuchan al fantasma Que corre directamente a través del estadio medio lleno en una línea recta Número 7 Un youtuber llamado Ghost Thunder se cansa de vivir en una casa encantada Y decide grabar en video los disturbios para la evidencia Es un poco pasada la medianoche cuando se escucha ruido De pronto empieza a escucharse pasos corriendo y golpes fuertes Estos ruidos parecen provenir de todas las diferentes áreas de la casa a la vez Al día siguiente su televisión literalmente comienza a moverse violentamente de un lado a otro por sí solo El movimiento del balanceo aumenta la velocidad hasta que las esquinas de la televisión Están casi golpeando el centro y parece que la base se va a romper No hay nadie detrás de la televisión y no hay forma de que pudieran haber estado usando cuerdas para hacerlo Imágenes adicionales muestran a la televisión temblando de nuevo Esta vez Ghost Thunder es capaz de filmar detrás de la televisión para demostrar que no es ni una broma en absoluto Agita su mano sobre la televisión para mostrar que no hay cables o varillas saliendo del centro o algo así Las luces se apagan varias veces mientras graba Unos días después captura la puerta de su refrigerador abriéndose y cerrándose una y otra vez Al final el fantasma deja la puerta abierta para asegurarse de que su presencia es completamente conocida Número 6 Un grupo de amigos británicos están jugando a la pelota en un patio cuando uno de ellos ve algo extraño y lo señala a los demás La cámara sigue su mirada y se detiene en una cara pálida que los mira desde arriba La persona enferma los mira por unos segundos más antes de desaparecer silenciosamente de la vista El grupo ahora está intrigado y asustado y quieren saber quién los ha estado espiando todo este tiempo Así que le dicen a la administradora de la propiedad sobre la cara que vieron en la ventana Pero ella dice que es imposible, la habitación de la que están hablando lleva bastante tiempo cerrada y desocupada El gerente sube con ellos para abrir la puerta y mostrar que no hay nadie Intentan encontrar a la persona en el lugar pero está completamente vacío No hay forma de que alguien haya estado ahí, sin embargo la cámara obviamente dice lo contrario Número 5 Hay un famoso pug en Sydney, Australia llamado Castley Hotel Este local ha sido perseguido por el fantasma de Old Peak Un amargado empleado que dejó la tierra hace bastante tiempo pero no su trabajo Sus travesuras fantasmales han sido captadas por la cámara al menos 3 veces La primera vez que capturaron a Peak en una cinta estaba ayudando a un cliente El desprevenido hombre abre la puerta de la nevera cuando Peak decide agarrar dos botellas de vino tinto para sí mismo Su agarre fantasmal no debe haber sido demasiado apretado porque ambas botellas se extraían contra el piso En cuanto a las imágenes no hay forma de que el estante se haya rendido ni nada por el estilo Las botellas fueron arrojadas al suelo por una fuerza deliberada sin nadie cerca Otro incidente ocurrió cuando el bar estaba lleno de testigos Todos se divierten alegremente cuando un vaso de vino tinto que cuelga se quita repentinamente y se estrella contra el mostrador Los fragmentos de vidrios vuelan por todas partes y toda la barra se da cuenta Aunque esto podría haber sido simplemente un extraño accidente ¿Cuáles son las posibilidades de que todas las copas de vino tinto la que está directamente debajo del servidor pasa a ser la que se cae y se rompe? El momento es casi perfecto para ser una coincidencia El viejo Peak ataca de nuevo La tercera y la última cinta revela un vistazo del viejo Peak La barra está vacía esta vez cuando el fantasma enojado de repente se materializa frente a la cámara de seguridad Si te fijas bien se puede distinguir la cabeza del viejo Peak en la parte inferior de la pantalla Él parece estar saludando Muchos otros camareros y clientes afirman haber visto el viejo Peak por sí mismo en una u otra forma No es raro que los grifos se activen solos y que los camareros han visto lo que puede describirse como cosas extrañas Mientras cuentan su registro después de cerrar Para hacer todo esto aún más extraño todas las botellas que se estrellan contra el piso siempre son vinos tintos de alta gama Esta es la bebida favorita del viejo Peak al menos cuando todavía estaba con los vivos Número 4 Steven y Jay vagan por el bosque un verano durante la noche con un solo objetivo en mente Quieren explorar una capilla local abandonada que se rumorea que está encantada A medida que se acercan ven que alguien ha escrito oraciones y advertencias en toda la pared de afuera Los dos amigos al instante tienen un mal presentimiento sobre esta aventura Pero se tragan su temor y deciden seguir adelante La puerta principal está cerrada con llave por los que escabullen hacia atrás Ya que no quieren estar aquí por mucho más tiempo Habían explorado una vieja torre de reloj al principio del día y estaban muy decepcionados por la falta de actividad paranormal Pero podrían decirse que esta iglesia es muy diferente Este lugar se veía y se sentía bastante encantado Suben unos escalones de madera y entran por la puerta trasera Ellos alumbran con su linterna profundamente el salón principal de la iglesia Hay filas y filas de bancos de madera por delante de ellos Pasan por un podio y notan un piano, luego se adentran más adentro Ahora se encuentran dentro de un pequeño armario de mantenimiento Cierran la puerta detrás de ellos porque no quieren que nada se les acerque Ven una escalera a la izquierda Steven está a punto de escalarlo hasta que Jay bromea que un supuesto cuerpo está a punto de caer sobre él Por lo que decide ya no escalar Ahí es cuando el piano comienza a tocar desde afuera Es una melodía de piano suave e inquietante que llena la iglesia Steven y Jay apagan sus linternas y siguen grabando Debaten si deben salir o quedarse ahí Se dan cuenta de que no pueden pasar todas las noches atrapados en el armario de una embrujada iglesia Por lo que vuelven a encender sus linternas para ver quién está jugando Sentado en el piano en el otro extremo de la sala hay un fantasma encorvado Gritan desesperadamente y cierran la puerta Jay llora un poco y luego huyen a la salida trasera La música se detiene tan pronto como salen de la iglesia Ellos esperaban que la música se detuviera porque se había acabado Pero en realidad era porque el fantasma se había levantado del piano para perseguirlos Corren una buena distancia antes de detenerse para mirar atrás en el oscuro escenario Parece que se han escapado pero luego el fantasma los encuentra y se escapan gritando La cámara se apaga cuando caen de nuevo en el bosque Al menos uno de ellos tal vez sobrevivió y subió este video a Youtube Donde se ha mantenido durante los últimos 10 años Dos chicas estaban solas en su casa cuando una de ellas ve algo en la entrada Pausa el video y puedes ver claramente que es la mitad superior de una chica joven Que está vestida en ropa pasada de moda de otro periodo de tiempo Ella está flotando en el aire mientras curiosamente mira a las dos chicas para ver lo que están haciendo Una de las chicas todavía no ve el fantasma Ella grita algo que está en la televisión y accidentalmente sorprenden al fantasma La chica con la cámara en mano sigue al fantasma mientras se retira El fantasma se teletransporta rápidamente y ahora las mira desde lo alto de los escalones Las chicas asustadas salen corriendo de la casa gritando Se detienen solo por un segundo para dar vuelta desde la calle Pueden ver a la niña fantasma caminando por la ventana izquierda en el piso superior Se desvanece y luego aparece repentinamente en el piso inferior en menos de un segundo En el año 2008 un hombre comenzó a notar algunas actividades extrañas alrededor de su casa A menudo venía a casa del trabajo para encontrar a sus perros encogidos debajo de la cama demasiado asustados Uno de los perros saldría debajo de la cama durante unos breves 10 segundos Antes de volver directamente a esconderse algo estaba intimidando aún más a estos perros El dueño comienza a escuchar ruidos extraños en su hogar y comienza a mirar alrededor de su casa Finalmente rastrea el ruido hasta su látigo y sube las escaleras con la cámara para acercarse Y mira que todo está completamente destrozado Las cajas se vuelcan y la ropa se dispersa por todas partes Alguien había arrojado violentamente todas sus posiciones personales a su alrededor Tan pronto como vuelve a bajar oye otro gran estruendo y corre de vuelta al lugar Bajó a la cámara y buscó pistas en el látigo vacío Un cubo de metal cercano se cae y sale corriendo de la habitación antes de que salga lastimado Otro objeto golpea el suelo por su cuenta y la cámara se mueve hacia la derecha por su cuenta El dueño de la casa estaba demasiado asustado para mirar las imágenes Esperó una semana antes de volver a subir a buscar su cámara A estas alturas es bastante comprensible su temor y comienza a grabar todo lo que hace en su casa Y no pasa mucho tiempo antes de que haya más evidencia paranormal Más tarde alguien agita violentamente el tirador de la puerta que conduce al látigo La puerta se abre y se cierra sola La radio vuelve a la normalidad Poco después las cosas parecen volver a la normalidad por un segundo Pero luego de repente una toalla de papel se enrolla Vuela desde la mesa hasta el sofá y la radio comienza a hacer más sonidos de nuevo Sus dos perros comienzan a mirar en el mismo lugar como si estuvieran siguiendo algo Sea lo que sea aquel hombre no pudo captarlo físicamente Solo pudo registrar sus extraños y muchas veces violentas conductas Número 1 Esta grabación proviene de algún lugar del Medio Oriente Un grupo de adolescentes están explorando curiosamente una vieja escuela Suben un tramo de una escalera y se detienen cuando escuchan un perro quejarse al otro lado de la puerta Todos bajan los escalones y se reúnen en la parte inferior Tienen miedo de ser atacados por un grupo de perros callejeros Pero sin más deciden explorar las zonas más bajas El grupo se encuentra más calmado y comienzan a bromear y a reír nuevamente Mientras hacen su camino por el largo pasillo Abren una puerta y se encuentran grafitis en la pared Otras personas habían estado aquí antes de ellos Tal vez este lugar no sea tan malo después de todo Los adolescentes se ponen un poco más nerviosos a medida continúan hurgando Se empiezan a reír menos y comienzan a guardar silencio Algo no está bien en esta sección del edificio Entran en un aula vacía en particular y tienen una sensación terrible De repente una figura aparece en el aire y camina hacia ellos Gracias por mirar este video hasta el final Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!